muy buenas mi gente gozo de internet les hablen así con otro vídeo más para ustedes y si para el canal también y si seguimos con esto para ver qué pasó acá porque reciente le contestó al parecer que está la saco reciente querido louis siempre siempre empieza con esto y si pregunte y si era para él que loco residente rené huevón te pasaste marico yo sé que lo hiciste es para a ti te gusta ayudarnos go al vídeo truco para que no sientas que te ignoro como no hay papel escribo sin ajoro pero que esta mierda va a ser una violación una penetración anal marico esta mierda un fuego sentado en el inodoro acá desde el baño estoy tirándole a un extraño que para escribirme una canción se tardó más de un año no tengo la culpa de que estés desempleado cansado con cara de wu-tan clan frustrado estoy confundido con esto no 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 que estés desempleado y frustrado marico no 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 ya 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 en una línea me tira y en la otra me baja la bragueta y me la mama cuando el residente de clama tira flama real no es melodrama sólo con la pista te follas sin cama tengo fama de hacer que corran en pijama soy la pesadilla que escupe por encima del pentagrama y tú no hay discusión ya tú sabes que tu rap valió verga cuando te apoya rapetón otro rapero en busca de atención que quiere entrar en la conversación y no tiene invitación buscando el cinturón de campeón se encontró con king kong porque rapeando soy bruce lee sin nacer en hong kong boricua de pura cepa sólo meto media pepa mi letra se trepa en el beat y te pongo a vomitar arepa de donde vengas ok chico ya lo del arepa estuvo bueno pero ahora yo yo pausa y yo analizó y digo marico capaz esto sea o ser una estrategia de residentes marico a mar y corren en serio rené papi dime la verdad a ti te gusta mostrar pornografía en youtube a ti no te da la geometría dices que no soy el mejor de puerto rico si no soy el mejor en esto entonces porque no le tiraste a vico contra viento y marea recho puse la orquesta simón bolívar con la bandera de venezuela colgada en el pecho a cantar latinoamérica con el cuello derecho lo que tú ni en tu puta vida por tu país has hecho marico va un minuto treinta un minuto treinta no no culpa hay que lavarte la boca con champú entre tú y yo el que votó por chávez fuiste tú faltando el respeto a marigabi a mi ex esposa a mi hijo cuando te vea de fijo te voy a dar duro jurao por mi crucifijo presta atención yo tengo capacidad de comprensión tengo amigos chavistas de centro y de oposición pero tú eres un lenguetero que se cree rapero esperando que un extranjero saque la cara por tu país primero un rapero en contra del aborto mi pana deja que te violen a una hermana y tenga que parir mañana en contra de la homosexualidad un viejo lleno de complejo vete con tu moralismo hacer rap para pendejo tú no perteneces esta liga no me pidas que mi letra te persiga yo sigo comiendo MCs aunque esté llena mi barriga de que vale tu hip hop y tu cultura cuando un rockero que escuchaba sepultura rapeando te tortura mi rap es de altura políticas son mis posturas tiro literatura y pa que muevan la cintura no te hagas el más serio de repente también bailaste atrévete cuando eras adolescente un fanático tirándole a su ídolo debe ser triste todos los temas que son y me distribuye tú te los aprendiste el rapero que no es lo que es el ejemplito que es el ejemplo que les di del cuadernito marico no pero que se la sabe completa y que dice que es profeta que ironía que no pudo predecir su propia profecía de la partida de culo que el residente le daría un payaso le pusiste mi nombre tres veces a tu porquería de tema porque si no nadie te hace caso yo lleno arena en el mundo mientras bebo cerveza de jarra y tú contó y esta tiraera no llenas ni una barra y yo lo digo cien veces que se escuche en el polo norte el 19 de octubre méxico en el palacio de los deportes dicen que por tirarte te resucite y tu carrera creció pero cómo se puede resucitar algo que nunca existió la escena del rap no es papi si huevo si cantaste con cancer ver y nunca nadie sabía nada de ti bye para cascarita entiéndelo eres un rapero que se amplió a franco de vita tú eres un pimientito verde jugando a ser chile poblano tú eres la vergüenza del rap venezolano hablas de autogol autogol cara de salami es tirarle a alguien que vive afuera cuando tú vives en miami no vivo en un solo sitio recorro los siete mares los artistas ocupados viven en diferentes lugares pero mi gente está en brooklyn comandando sus casitas y cuando tú quieras te pueden dar una visita brian el duty alex y mis hermanos desde trotman hasta willow y barrio boricua y dominicano pero no voy a seguir contestando todas tus barrabasadas todas tus preguntas ya en la cátedra están contestadas ahora te cuento mi lado para que la próxima vez tengas cuidado antes de tirarle un boricua tienes que estar preparado yo vengo de trujillo de donde la fuerza me acompaña en puerto rico aunque seas de la ciudad eres de la montaña nos pasaron dos huracanes por encima le tiraron con papel de inodoro a nuestra autoestima hace años que mi país está en bancarrota nos dejaron sin agua y sin luz por casi un año idiota en mi país la cosa está cabrona trataron de esconder la muerte de más de cinco mil personas allá no si reciente papi pero no está peor que en venezuela duras ni un segundo somos el país con más muerte violenta por armas de fuego per cápita en el mundo otro país decide por nosotros el futuro de nuestra gente y todavía no podemos votar por un fucking presidente somos hijos del pastor que engañó a su rebaño hijo de puta hemos sido colonia por más de 100 años para criticarme razones tienes pocas porque ni tú ni ningún artista venezolano por nosotros ha abierto la boca y tú eres un populista haciendo campaña hablas de ser hijo del cañaveral y del machete y nunca has cortado caña ya lo dije antes yo no soy comunista socialista me la mamás tú y la prensa amarillista yo soy independentista y lo único que pido es ser independiente como tu país o como los estados unidos un solo y no una sola bandera que no venga de afuera a tomar nuestras propias decisiones sin tener una niñera huevón hablándote la clara con yema yo sé que te quema pero tu país no es el único que tiene problemas vivimos en un mundo jodido no hay razonamiento animal donde raperos como tú pa pegar se roban propiedad intelectual por esta razón te voy a cobrar regalías caballero y las voy a donar a la fundación de cancer veros ni respeto uuuu oh 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 residente mencionando al cancer veros no tuve tiene que estar odiendo te reventó te mató te comió te vomito te volvió a comer y te volvió a vomitar coño de tu madre está bien Unas regalías caballero Y las voy a donar a la fundación de Cancerbero Y respeto a las hermanas de Tairón Que andan por ahí María del Carmen, Jacqueline y Sarai De tu país, respeto a la vieja Y a la nueva escuela Apache, Lil Zupa, Giga, Acapella Nietzsche, Swan, Dan, Nigga ¡Oh! ¡Fa! ¡Está mencionando Gente buena, marico! ¡Está mencionando gente buena! ¡Coño! ¡René viene ahí, bro! Escuela, Apache, Lil Zupa Giga, Acapella, Nietzsche, Swan Dan, Nigga, Randy, Acosta A toda costa, tirando real Tirando la posta, pero tú no le llegas Ese corillo ni a los tobillos Mejor vete a hacer música con Luis Pinocho Y Pepe Grillo, rimando por rimar Palabras del diccionario entero Se supone que tira el coro, pero No voy a tirar el coro, sigo como un loro Solo veo rojo como los toros, después de que vieron Como lo devoro, bajo la cadena del inodoro Cuando lo sonoro, corre por los poros La temperatura empeoro, yo los evaporo También los perforo, atravieso los cielos como un meteoro Es sencillo, a este medio pocillo me lo echo en un bolsillo Nací con mi lengua en forma de gatillo En mi boca yo tengo un cuchillo Nunca me arrodillo, ni para entregar un anillo Te metiste con un loco que tiene sueltos los tornillos Yo te clavo sin usar martillo Mira como riman todos mis colmillos Frente a tu corillo, te paso el rastrillo Mis letras pegan con todos los nudillos Un bocadillo al ajillo doblando tobillo Tú tienes razón cuando me tiran para ganar brillo Yo los educo y los humillo Sigo con hambre y no hay raperos a la vista Y en la instrumental nunca sonó el piano porque me comía el pianista Y aunque soy letrista ahora tengo que ir al cabrón dentista Porque entre mis muelas tengo los pedazos de esta pista Y me pongo creativo con los adjetivos Cuando escribo sin estribos corro libre como un día festivo Yo solo soy un rapero y este peso ligero Le parto al trasero sin tirar el verso entero No eres rapero, te queda grande el sombrero Prefiero ser número cero porque voy antes que el primero Favorito sin bimbor y sin letrero Porque todavía rapeo como cuando no tenía dinero Todavía rapeo como cuando no tenía dinero Te arraio, oye ¿Qué pasó cabrón? ¿Te duele? ¿Te duele? Oye, respeto a Venezuela Respeto a Puerto Rico Pero no te respeto a ti, mamá Bicho Cero respeto para ti cabrón Y ningún en sí de Venezuela verdadero te respeta cabrón Todos ellos son mis panas Ninguno verdadero te respeta Oye Truco Me imagino así Yo me imagino así Así Me imagino esta escena El tipo agarró, grabó todo Grabó el tema Ah, y bueno, ya va chicos Un segundito Lo voy a subir en YouTube Lo subí en YouTube Es la copia de Residente Porque Sale así Lo subí en YouTube Tiradera para Residente Si literalmente puso Residente en todos lados Entonces el bicho viene Me imagino Residente en su casa ¿Qué es esto? Me está llegando un spam de mensajitos ¿Quién coño es este tipo, marico? ¿Quién coño es este tipo? Me imagino que el bicho agarró Aló, marico Conoce Ni siquiera llama Aló, brother ¿Tú conoces a este bicho? Este chique me tiró y tal Todos le respondieron No, papi Se echó mucho Carly Y a los altos Manhattan Mucho vive en la fucking casa, cabrón White Lion en la fucking casa Brian Dile Seven Sushi Café A mi pana Wizard G A todos los emigrantes en los New York Y que la gente en Venezuela Lucha por su país Tanto como nosotros luchamos por el nuestro No se dejen Yo no me dejo, puñeta Fuego Fuck Trump Fuego No, marico De enseguida voy a ver esto De una, de una, de una Voy a ver esto Así que voy a cortar el video aquí Marico, ¿qué es esto? No se si sentirme alegre Porque tenía rato que no escuchaba una tiradera Porque cualquier tiradera de Residente es buena De Residente No a Residente O sentirme triste Porque el destrozó la carrera Desde el otro huevón Que ya nadie lo conocía Chicos Hay que saber diferenciar Les repito No por ser venezolano Voy a apoyar Literalmente lo que haga un venezolano Si no está bajo mi O sea Lo que es mi ideología Mi criterio Siempre Si, si Mucho menos Si Están Sin argumentos como esto No Papi Cuídense mucho Super, hiper, mega Besos y abrazos para todos ustedes chicos Los quiero demasiadísimo Cuídense mucho Bye Chau 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 ¡Gracias!